Desde pañales hasta herramientas eléctricas, el gobernador de Florida firmó el jueves el plan HB7063 de 1.3 mil millones en desgrabación fiscal más grande en la historia para las familias del estado del sol. El plan incluye dos exenciones de impuestos sobre las ventas para el regreso a clases, dos exenciones de impuestos sobre las ventas para la preparación ante desastres Freedom Summer, que es una exención de impuestos sobre las ventas de tres meses para artículos y eventos recreativos, una exención de impuestos sobre las ventas de una semana para herramientas para trabajadores calificados y una exención de impuestos sobre las ventas de un año para estufas de gas y electrodomésticos de bajo consumo. Además, la medida también incluye exenciones permanentes de impuestos sobre las ventas de productos para bebés y niños pequeños, productos de higiene bucal y dispositivos de seguridad para armas de fuego, así como desgrabación del impuesto sobre la propiedad y el impacto comercial. Y en otras noticias, Ramón Alonso Castellón, de 54 años, de Jalandal, murió en un accidente de atropello y fuga mientras caminaba por Forest Hill Boulevard con Military Trail, dijo el jueves la oficina del sheriff del condado Palm Beach. José Luis Valladares, de 26 años, de West Palm Beach, conducía un Dodge Charger 2023 hacia el Norton Military Trail a alta velocidad y golpeó al hombre según la oficina del sheriff. Valladares inicialmente huyó de la escena y les dijo a los investigadores que su auto había sido robado antes de admitir que había estado al volante. El coche también llevaba un pasajero. Los investigadores recuperaron el vehículo cerca de Forest Lane, al sur de la intersección. Los paramédicos del Departamento de Bomberos del condado Palm Beach declararon muerto a Alonso Castellón en la escena. Y en entretenimiento en la película Kandahar, Tom Harris interpreta a Gerard Butler, un agente encubierto de la CIA que está atrapado en un territorio hostil en Afganistán. Después de que se expone su misión, debe luchar para salir, junto con su traductor afgano, a un punto de extracción en Kandahar, mientras evita a las fuerzas enemigas de élite y a los espías extranjeros encargados de cazarlos. No es el principal problema. Eso es lo que está en entretenido. No me voy a encontrar a mis chicos, no les voy a vender a los más pagadores. No hay nadie que nos rescate. 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 Gracias.